Aquí en la edición digital hemos invitado a José Chérez, al que por supuesto agradezco muchísimo que esté con nosotros. José, muchísimas gracias. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas, como precisamente lo era el sospechoso de este ataque masivo. José, vamos a comenzar. Cuéntame un poquito por qué en este momento el sospechoso está en busca y captura. Ya hemos escuchado a la gobernadora, es un hombre muy peligroso, nadie se puede acercar a él. La pregunta que nos hacemos es, ¿crees que sus conocimientos, su experiencia por supuesto como veterano, como reservista, cree que pueden hacer más difícil en localizarlo? Así es, lo va a hacer mucho más difícil ya que él está entrenado, está capacitado, está preparado para la guerra, para el combate. Estados Unidos lo entrenó para eso. Desafortunadamente tiene problemas mentales. Definitivamente, y por eso me gustaría hablar también de la AR-15 que utilizo. Tú eres un experto en armas. Cuéntanos qué tan fácil es recargar un arma como esa. Bueno, es sumamente fácil. Una AR-15 tiene capacidad para 30 disparos. Cada cargador, cada magazine tiene capacidad para 30 municiones. Puede realizar 30 disparos en cualquier lugar que se acerque. Puede tener más cargadores en los bolsillos, tiene bolsillos anchos en los cuales puede tener más municiones. Recuerda que es una persona preparada, es una persona entrenada para guerra, para combate. Con este problema mental viene a hacer este daño en estos lugares. Y claro, efectivamente, él sabe, el conocimiento, tiene el conocimiento para hacer el mayor daño posible, ¿no? Como parece ser que esa era su presunta intención. Ahora, ya lo estamos hablando y esto es lo más grave aquí, ¿no? Que son esas señales rojas. Este hombre dicen que tiene un historial amplio de problemas mentales. Estuvo, de hecho, internado en un psiquiátrico. Ya había amenazado con realizar un tiroteo masivo. La pregunta que el país se hace hasta ahora es cómo un hombre como él, un exmilitar con este tipo de problemas, puede obtener un arma. ¿Y hasta qué punto le están haciendo un seguimiento a una persona que ya ha presentado ese tipo de problemática? Mira, aquí es donde falla el sistema. Si ya hay una prescripción médica, hay una estadística médica de esta persona, de la cual está enferma mentalmente y ha amenazado de que va a matar personas, que iba a matar personas en su base militar, a esta persona tuvieron que haberle quitado todas sus armas, quitado todos sus permisos para poder continuar con su vida y tratar de mejorar sus medicamentos, etc.